Hemos dado un recorrido por lo que es el crematorio municipal, quizás con trabajos a vapor lento, pero sí con un avance significativo. Está conmigo el regidor Napoleón Alcántara, quien nos habla de la satisfacción que tienen como corporación municipal en cuanto a este trabajo se refiere. Sí, de acuerdo al avance del proyecto andamos como un 50%, nos sentimos satisfechos con la compañía a quien adjudicamos el manejo del botadero de basura, el cierre técnico. Sabemos que hay avances significativos y nos sirve apalancamiento también para proceder a gestionar recursos para el manejo de relleno sanitario que está en proceso, toda la información técnica y la gestión que una comisión encabezada por el alcalde está haciendo para conseguir unos fondos para tener el manejo de residuos sólidos por mucho tiempo. Sabemos que ya en este proceso de los últimos meses de octubre, noviembre, a finales de noviembre, tenemos que proyectar, además del 50% que falta para que finalice, también el próximo año que ellos puedan seguir manejando y presupuestar ese fondo para remediar la contaminación ambiental que se ha estado dando en meses anteriores, que se ha mejorado. Y también regular, porque ya a través de la compañía se va a estar socializando que los días sábado a partir de las 2 de la tarde nos pueden llevar basuras, van a poner algunos banners, alguna información. Y los domingos, porque son empleados también que algunos tienen que tener su día libre, su fin de semana, descanso, van atrás hasta el sábado a las 2 de la tarde y el domingo. Entonces queremos decirle a la población que esos días nos lleven a botar basura. Hay muchos que el primer día que se hizo el ensayo, muchos botaron la basura a la parte de afuera del portón y se tuvo que recoger. Y hay otras personas que sabemos que esto le causa algún costo al municipio, con los tributos del pueblo, que se paga ese cierre técnico y algunos van al botadero de basura, a botar basura, que se dedican a recoger basura, pero a veces lo hacen sin ningún costo. Es bueno que se va a proceder, de acuerdo a la política, de mejorar el servicio y evitar la contaminación, que tengan algún carnet, ¿verdad?, para ir a botar basura. Y si no, es necesario que todos contribuemos con algún canon para el manejo, porque sabemos que se está haciendo alguna inversión. ¿Se ha considerado en algún momento, don Napoleón, poder apoyar a aquellas empresas que tienen responsabilidad social en cuanto a la basura, que de una u otra manera, pues, llevan cualquier cantidad de promontorios a lo que es el crematorio municipal? Le menciono el caso, por ejemplo, del Mercado San Juan. Bueno, ahorita estamos revisando el contrato, ¿verdad?, de cómo va a ser la política que se va a aplicar ya a partir del primero de enero, en cuanto a la recolección de basura en el municipio. Lo esperamos, está en proceso de análisis y puede ser en cuatro sectores para que sea más eficiente la recolección del municipio, cuatro o dos, va a depender de las deliberaciones que tenemos. Ya tenemos la información en nuestros correos, estamos revisando para dar un mejor servicio. Tenemos que apostarle a mantener limpia la ciudad porque queremos mejorar. Y se está buscando la manera, dentro de la política, que sean también de Siguatepeque, que puedan dar ese servicio para que el circulante quede en el municipio. Queremos mejorar para el próximo año. Vamos a considerar todas las opciones y estamos en ese proceso, pero sí, ya tenemos toda la información necesaria para tomar las medidas pertinentes para mantener limpia la ciudad. ¿Se ha logrado cumplir a cabalidad lo que ha sido el contrato con esta empresa que les está ayudando con lo que es el crematorio municipal? Bueno, nos sentimos satisfechos hasta el momento con el manejo del cierre técnico del botadero de basura y ellos además comparten algunas cuestiones técnicas que nos facilitan a tomar decisiones. En el que hemos tenido más reclamos son los horarios y los días de la recolección, ¿verdad? Que se han cambiado los horarios y ahí sí queremos mejorar porque tenemos presiones de todos los que sacan la basura para que sea recogido. Entonces, tenemos que en estos dos meses tomar las decisiones para mejorar para el próximo año dar un mejor servicio. De febrero a octubre se nota considerablemente lo que ha sido el cambio en el crematorio municipal, pero de igual forma queremos pedir a la población poner también su granito de arena para que, como decía el regidor Napoleón Alcántara, tengamos una ciudad limpia. En Imágenes de David Maia, reporto para ustedes, Anabely Tejeda.